¡Combate! Si hay algo que caracteriza a combate son las noches de talento. A lo largo de los años, en cada temporada, una es mejor que la anterior. Todos los participantes derrochan su talento para hacer de estas noches las mejores en combate. Hay algunas que definitivamente fueron fantásticas y nombrarlas todas sería imposible. Pero a continuación les presento una selección de lo mejor de estas últimas temporadas. ¡Combate! Y es que era tu mar que te quita. Lázaro, mira lo que te perdiste. Yo soy la Zuca, la Zopla Nunca, la Mami Tuca, la Ambateña, la que te enseña y se empeña en recordarte. Insisto, Lázaro, mira lo que te perdiste. Nadie más que tú, hable sin mi dueño, nadie más que tú. Deja los rencores y vuelve a mí, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como los enamorados Quiero agradecer por esa música especial Por esas emociones que me haces disfrutar Por todas esas cosas que llevo en el corazón Cosas lindas para amar, cosas para recordar Esta súbita confusión, esta loca de dicha Por eso ordenándome el corazón Yo no sé si es amor, pero yo creo que sí Se tiene el reloj You better shape up, cause I need a man And my heart is set on you You better shape up, you better understand To my heart I must be true